Vámonos, venga, ay, que me mojo, que me mojo, ay, 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 lo estoy agarrando, que es diferente, por aquí mismo, puedes pasar andando por ahí, eh, esperamos esto, espera, 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 vamos a correr los pies, bueno, ahora me han despejado, ahora me tiraría, ahí, venga, venga, ¿qué traje eso? No me han querido caer otro, agua, vamos a hacer lo que quieras, vamos, vamos, f s s s s, ahí va, la puta ortiga, tú, venga,